En este vídeo vamos a hablar sobre la cohesión textual. La cohesión es aquella propiedad del texto que se da en el interior del mismo y funciona como un conjunto de enlaces intratextuales que se dan en el interior del texto. ¿Para qué sirven? Para establecer las relaciones semánticas, es decir, relaciones de significado, que precisa un texto para constituirse como unidad de significación. Estos enlaces son posibles a través de diferentes recursos o procedimientos de cohesión que nos ofrece nuestra lengua. En el siguiente esquema yo les he puesto cuáles son estos recursos o procedimientos de cohesión. Tenemos procedimientos de cohesión léxicos y procedimientos de cohesión que son gramaticales. Respecto de los primeros, vamos a encontrar la repetición, la sustitución por sinónimos, sustitución por hiperónimos o hipónimos y sustitución por proformas. Y en cuanto a los recursos o procedimientos gramaticales, encontraremos la elipsis, los deícticos, anáfora y catáfora. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La repetición es aquel procedimiento que sirve para enfatizar una idea. Muchas veces pensamos que no está bien repetir una idea, una frase, una palabra, pero a veces el texto lo hace necesario. Veamos el ejemplo. La policía intervino violentamente en Argelia. La intervención policial se produjo después de un ataque a la estación de gas por parte de grupos al margen de la ley. Veamos que aquí estamos repitiendo policía intervino, la intervención policial, sustitución por sinónimos, que también es un procedimiento de cohesión léxica. Sabemos que no hay sinónimos exactamente iguales, pero sí el significado de la palabra puede ser similar o parecido. En este caso tenemos un estudio sobre el proceso de escritura confirma que el 60% de los universitarios tienen problemas al escribir. Esta investigación ha alertado a maestros y directivos de diferentes universidades a trabajar en este tema. Aquí vemos que hemos reemplazado por un sinónimo o frase equivalente un estudio por esta investigación. Primero, sustitución por hiperónimos o hipónimos. Recordemos que entre los hiperónimos y los hipónimos se da una relación de inclusión, en la cual el hiperónimo es el término que incluye a los hiperónimos, que a su vez son términos incluidos en el hiperónimo. Los ejemplos. Miró con atención la mesa, las sillas, la biblioteca. Los muebles dicen algo acerca de sus dueños. Aquí tenemos entonces que mesas, sillas, biblioteca son hipónimos del hiperónimo muebles. Entonces, para no repetir, se sustituyen estos términos por el hiperónimo que les corresponde. Aceptó con gusto la comida que le ofrecieron las milanesas con papas fritas, eran su debilidad. Hemos sustituido por un hipónimo el hiperónimo. El hiperónimo aquí sería comida, mientras que las milanesas con papas fritas son el hipónimo, perdón, que está incluido dentro del hiperónimo comida. Sustitución por proformas también es un procedimiento de cohesión léxica. Y en este caso, dice, los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944. Este hecho fue importante para el posterior desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Este hecho reemplaza a los aliados desembarcaron en Normandía. La elipsis es aquel procedimiento que lo que hace es omitir, quitar, suprimir, elidir una palabra porque se puede reponer en la lectura del texto. Fijémonos en el ejemplo. Mientras unos piensan en trabajar, otros en descansar. Es decir, mientras unos piensan en trabajar, otros piensan en descansar. Aquí hemos sustituido el verbo. Por lo tanto, hemos realizado, hemos utilizado una elipsis verbal. En el ejemplo que sigue, tenemos, Luis llegó tarde a su trabajo. No escuchó su despertador. ¿Quién no escuchó su despertador? Luis. Estamos hablando de la misma persona. Entonces, para no repetir, en este caso, el sujeto, lo elidimos, lo suprimimos. Luis llegó tarde a su trabajo. Luis no escuchó el despertador. Elipsis nominal. Y respecto de los deícticos, que también son procedimientos de cohesión gramatical, tenemos, mañana tengo que llevar pegamento y tijeras. Mañana es un deíctico. Es una palabra, en este caso un adverbio, que nos indica cuál es el día. Entonces, los deícticos señalan el lugar, el momento. Veamos en la oración que sigue. Dice, la reunión será allí. También allí, un adverbio de lugar, señala el lugar, va a la redundancia, donde será la reunión. Finalmente, tenemos la anáfora y la catáfora, que es un procedimiento de cohesión gramatical, que también lo conocemos como referencia o cohesión referencial. En este caso dice, Alfredo trajo su escopeta, Sergio la suya. Cuando hablamos de anáfora, hacemos referencia a un elemento que se dijo anteriormente. Por ejemplo, Alfredo trajo su escopeta, Sergio la suya. Escopeta es el término que se ha dicho anteriormente. Entonces, suya es el pronombre que reemplaza a escopeta. Aquí, el procedimiento o el recurso de cohesión sería anafórico. Todos estaban en casa. Mi padre, mi madre, mis hermanos. En el procedimiento en el que vemos la catáfora, el elemento está dicho con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, todos. Y luego se va a detallar cuáles son o quiénes constituyen ese todos. Por eso es que en este caso, en el segundo ejemplo, el recurso es catafórico, porque va hacia adelante en el texto. Es decir, que los elementos van a ser mencionados posteriormente. La referencia está más adelante en el texto.